Cinco varones y seis mujeres que pasaron a ronda de semifinales en el casting para la revista de Sol a Sol fueron puestos a prueba una vez más durante las tres horas consecutivas de este show matutino. Primeramente confío en Dios de que sí, segundo en los televidentes y tercero en mi capacidad. Pero bueno, aquí la última palabra la tienen ustedes, la tiene el televidente y la tiene también Dios y espero pues de quedar. Así que sí, tenía cierta fe en mí y en mis proyectos y en mi forma de trabajar para poder quedar como uno de los seleccionados. He sido bien afortunado, bien bendecido y agradezco muchísimo a toda esa gente de Chinandega, del occidente, de Mazatepe, Managua, en fin, un montón de gente que ha estado viniendo el apoyo y eso me llena de muchísimo más orgullo y es un mayor compromiso con la excelencia y entregar un mejor trabajo. Son muchas las expectativas que tienen los y las jóvenes si llegaran a ser el nuevo presentador o la nueva presentadora que se unirá a la gran familia de los asoleados. La vocación no se elige, te elige a ti y sé que el día de hoy di mi máximo y si el día de mañana quedo como la próxima presentadora de Sol a Sol, yo sé que no solo voy a ser la presentadora sino que también voy a dar a representar qué es ser un nicaragüense, qué es tener un talento nicaragüense, qué es reportar y más que nada qué es informar a las personas. Yo creo que aproveché cada momento y fue una súper buena experiencia, cada vez aprendí más y siento que aproveché el máximo esta semifinal. Va a ser de la mejor manera posible, siendo yo misma sobre todo porque el espectador es así, vivísimo y nota cuando uno no es realmente quien es. Ya como te dije la vez pasada, yo quiero que los televidentes y especialmente los asoleados conecten conmigo y sepan que la persona que está detrás de cámara es la misma que está de frente. La oportunidad, como ya lo he dicho en otras ocasiones, fue un poco reñido creo, hay mucho talento, mucho potencial con todos mis compañeros, pero me la pasé muy bien, siento que me desempeñé lo mejor que pude, hice mi trabajo y nada, espero la verdad que sea una competencia, que siga siendo una competencia sana entre todos la verdad. Esta vez los participantes fueron más atrevidos con las cámaras, vean lo que sucedió al final de la revista de Sol a Sol. Es algo que me voy a llevar para toda una vida, algo que voy a recordar, una experiencia maravillosa que me ha encantado y bueno, espero que realmente así como yo se sigan motivando más personas porque el mundo de la televisión es grande y no es solo estar frente a una pantalla, sino que detrás de eso existe muchísimo trabajo. Como decís vos, la producción, cuidar los detalles desde los más pequeños hasta los más grandes, así que todo ha sido maravilloso. Ya era la segunda vez que venía, entonces como que uno va dejando el miedo poquito a poquito y los nervios y siempre con la misma mentalidad de venir a disfrutar y pasarla bien y conocer gente nueva porque conocí 11 personas hoy y nos llevamos todos muy bien porque el equipo ya de Voz TV, de Sol a Sol, ya lo conocía pero hoy conocí gente nueva y bastante bonita la experiencia. Y la verdad que hoy fue una revista súper alegre, yo sabía que la íbamos a pasar súper bien porque imagínate 11 chicos aquí y la verdad que a mí me gusta bailar muchísimo y eso me caracteriza demasiado, así que yo tenía que aprovechar, bailar y que la gente mirara esa parte de mí. No solo estar en una cámara a hablar con ustedes, sino también interactuar con el baile y muchas cosas más que me gusten. El compromiso de llevar contenido vital, contenido entretenido, que todas las personas que nos ven a través de Voz TV y por supuesto de la revista de Sol a Sol puedan decir bárbaro ese periodista o bárbaro ese comunicador o bárbaro lo que en Voz TV hacen con todos los profesionales. Entonces yo creo que sería una oportunidad grandísima porque además voy a poder aprender por supuesto más de cada uno de los profesionales que se encuentren en este lugar y me llevaría con el, no me lo creo, no puede ser que quede, pero daría todo el esfuerzo de mí, daría lo mejor y estaría dispuesto a aprender cada cosa que se me asigne. Para descubrir quiénes serán los dos nuevos rostros de este show matutino, esté pendiente los próximos días porque las sorpresas aún continúan en el canal del Orgullo Nicaragüense. Jessica Chávez, Voz TV.